El que es el cuidador tiene que explicar, el paciente ahora está esperando Vamos a hacer estos ejercicios de subir y bajar Agárrenlo acá y vamos a hacerle así Y después lo subimos despacio, despacio, arriba Hasta allí llega, no aguantan más Esta pacientita me ha ido bien, malita Otra vez, malita, malita Otra vez, hasta donde aguante Hasta allí, otra vez abajo, abajo, despacio Acuérdense que pueden hacer, ahí mismo enseñar, ahí pueden enseñar, cortes arriba, arriba, cortes abajo, abajo Y pueden enseñar también a la derecha, a la izquierda Enseñar, verdad, la lateralidad, arriba, abajo, derecha, izquierda Y así evitar que el paciente se le olvide, va Pone derecha, donde izquierda Pues vamos a hacer ¡Ah! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta!